Si estás embarazada y querés interrumpir el embarazo, antes que nada es importante que sepas. Podés interrumpir el embarazo sin poner en riesgo tu salud. Hoy en día existen en Argentina dos métodos seguros para interrumpir el embarazo. Además, no te pueden penar legalmente por interrumpir tu embarazo. En Argentina no se puede penar a ninguna persona que interrumpa su embarazo cuando éste pone en riesgo su salud o cuando sea producto de violencia sexual. La salud no solo implica tu bienestar físico, sino también tu bienestar psíquico, emocional e incluso económico. Y es un derecho. Por eso hay muchas razones que te pueden llevar a necesitar abortar para preservar tu salud. Y que probablemente sean las mismas de miles y miles de otras personas que abortan en Argentina y el resto del mundo. No puedo mantener otro hijo. No quiero, soy muy grande. Soy muy joven para hacerme cargo de un hijo. No quiero. Solo tuve relaciones, no quiero tener un hijo. Mi pareja no quiere usar fotos. Quiero seguir estudiando. Estoy presa y no quiero que mi hijo crezca acá. No estamos preparados para tenerlo. Perdí mi trabajo y no puedo criar un hijo. Me violaron. Me separé después de quedar embarazada y no quiero tenerlo sola. Si tengo un hijo no voy a poder seguir con mi trabajo. Así que no sos la única y no estás sola. Hay muchas personas, organizaciones y centros comunitarios y de salud que pueden darte información y orientarte para que puedas interrumpir tu embarazo. Hay dos métodos para hacerlo de manera segura. Con el uso de 12 pastillas misoprostol o con el método Ameu, con un médico. Para cualquiera de los dos tenés que confirmar que estás embarazada y cuántas semanas tenés de embarazo. Podés ir a un hospital o a la salita de tu barrio y pedir un examen. Es rápido y gratuito. O comprar en la farmacia un test. El método más simple y seguro para interrumpir un embarazo es usando las 12 pastillas misoprostol. Es un remedio que se usa para problemas gástricos y para interrumpir el embarazo. Es efectivo con la dosis adecuada. Se usan 12 pastillas y tiene un 85% de efectividad. Además es seguro. No tiene riesgos de mortalidad ni de infecciones. Para conseguirlo, solo se necesita una receta médica y lo podés comprar en cualquier farmacia. También hay organizaciones que dan las recetas o te ayudan a conseguirlas. Para saber cómo usar las pastillas y para sacarte cualquier tipo de dudas que puedas tener sobre el misoprostol, podés ver este manual o preguntar en cualquier hospital o centro de salud. Sabemos que muchos médicos, médicas o profesionales de la salud no van a responder de buena manera o van a tergiversar la información cuando la solicites. Pero tenés que saber que tenés el derecho constitucional a recibir información sobre este o cualquier otro tema que tenga que ver con tu salud. Por último, es muy importante que después de usar las pastillas para interrumpir el embarazo, te hagas una ecografía de control para confirmar que todo salió bien. El otro método es el AMEU. Es un método simple y seguro que consiste en aspirar el contenido del útero. Es muy rápido, prácticamente no invasivo y poco doloroso. Solo hará falta tu consentimiento y un médico o médica diplomados que son quienes deberán realizarlo. No permitas que lo realice ninguna persona que no tenga las condiciones necesarias para cuidarte y que no sea un médico o médica diplomados. Tampoco recurras a los métodos inseguros porque no son eficaces para interrumpir el embarazo y ponen en riesgo tu salud. Recordá que con información y el acompañamiento adecuado, un aborto no pone en riesgo tu salud de ninguna manera. Aunque no quieran ayudarte, nadie puede maltratarte ni denunciarte por tus preguntas. Todas las personas tenemos derecho a la información. Ante cualquier duda, estas son algunas de las organizaciones que pueden ayudarte. En esta lucha, somos muchas.